Ponerlos al tanto con el tema del censo de población y de vivienda. Estuvimos haciendo unas supervisiones en el área del oriente del país, específicamente en Jutiapa y Chiquimula, durante el fin de semana. El tema de los censistas ha estado bastante bien, bastante buena recepción en el área. En términos generales, vamos aproximadamente por un 49% de hogares censados en Guatemala. Así que seguimos haciendo un llamado a toda la población a abrirle sus puertas al censo. Algo importante mencionar, hacemos un especial llamado a la ciudad de Guatemala y a los capitalinos que abramos la puerta al censo, que acudamos, porque es el área de oportunidad que presentamos en forma más grande. Es decir, vamos más rápido en el área rural que en el área urbana. Así que, bueno, seguimos trabajando fuertemente. Hoy en la mañana justamente tuvimos reunión con el alcalde de la ciudad de Guatemala y con sus alcaldes auxiliares solicitándoles reforzamiento y que reforcemos esfuerzos justamente de comunicación y de confianza a los capitalinos para que le abramos la puerta al censo. Y si bien recuerdan, pues empezamos la medición censal el 23 de julio, la estamos terminando el 16 de agosto. Así que vamos casi por la mitad del proceso, va bastante bien, pero obviamente sí necesitamos fortalecer capacidades y ver que el esfuerzo se termine con el éxito que todos los guatemaltecos esperamos. Segundo punto.